La ciudadanía está viendo con buenos ojos, era importante también contar con ese respaldo de los militares, aunque normalmente ellos han venido realizando operativos que tienen que ver con el control de armas. Necesitábamos que los militares, por obvias razones, ellos no estaban preparados para asumir un rol que no está en sus cursos de formación y capacitación, que era respaldar y colaborar con la policía, con la institución policial, en el tema de seguridad ciudadana. Ya desde el hecho de que se hayan unido Fuerzas Armadas a este control que tiene que ver con la seguridad ciudadana, ya es un paso disuasivo, diríamos así. Si ya tendrán que pensar más de una vez los delincuentes para intentar hacer daño a la ciudadanía. Ahora, no solamente quedarnos en la parte disuasiva, sino que también tengamos éxito en los resultados, en detenciones y obviamente con el apoyo de la función judicial, pues sancionar a quienes realmente están haciendo daño a la ciudadanía. Me parece que está muy bueno esto para ver si contrarresta un poco lo que es la delincuencia. Muy bien, excelente, porque así podemos controlar la delincuencia, pero estos operativos serían continuos. Si fuera necesario todos los días, le aseguro que la delincuencia se podría contrarrestar. Que siga esto, como le digo, si fuera necesario, siquiera tres veces a la semana o ya si no es factible todos los días, pero si fuera todos los días, le aseguro que la delincuencia se la podría contrarrestar. Está muy bueno, porque nos ayuda con la seguridad aquí, porque la delincuencia está terrible aquí en Machado. Más que todo, los asaltos disminuyen. ¿Esto es positivo? Positivo, claro que sí. Muy bueno. Por la seguridad de uno. Se siente uno mejor. Más tranquilo. ¡Atención! ¡Hil! ¡Atención! ¡Hil! ¡Atención! ¡Hil! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que siga bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado!